¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Mónica Delta y los invito a votar por Miraflores en el concurso internacional de Will of Cities, que busca reconocer a la ciudad más querida, más amada, que tiene un gran compromiso con el medio ambiente. Hagamos de Miraflores la ciudad que todos queremos. ¡Will of Miraflores! ¡Gracias!